¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Que tengan un excelente comienzo de semana y esta semana sea bendecida para todos ustedes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Listos a poder desayunar muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ay, qué rápido se nos va el año, ¿no? Ay, cómo es la señora Cristina. Ay, qué rápido se nos va el año. Estoy trabajando y otra en traslado, te cuento. Me tenías que venir a ayudar, ¿qué pasó? No me quedes, no me dijiste qué día, qué hora. Necesitaba un portachón. Y vamos a llevar a mí. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a hacer un juguito de plátano, frutilla y avena. Y vamos a hacer un tipo de banana strip con frutillas. ¿Qué es lo que dice? ¡Empecemos! Listo, tres, dos, uno, comenzamos con el jugo. Les repito, tenemos frutillita, tenemos plátano, leche, avena. Eh, coleí. No quiere frutillita. Ahora sí. Mientras tanto, vamos a ir pelando los platanitos, las bananas. Mientras tanto, vamos a ir pelando los platanos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar los platanitos en el platito y vamos a hacer un corte transversal, ¿ya? Primero, con bastante cuidadito, y el segundo. Coloco el plato para que para tener un apoyo, si se dan cuenta, el cuchillo está apoyando el plato para tener una línea lo más recta posible. Luego de eso nos vamos a hacer espacio por acá. Y solamente vamos a cortar hasta la mitad. Vamos a hacer linecitas. Ah, ya sé qué vas a hacer. ¡Mi mami! El fin de semana está muy famosa, ¿no? Mi mami dice. Mi papi dice. Mi papi dice. Entonces seguimos haciendo los cortesitos. Ay, con varios noces se recuerdan de lo que ha pasado el fin de semana. Sí, mi papi dice que ha hablado ya. Entonces, vamos a comenzar a mover. ¿Verdad? Qué bonita, Manolito. Una manera diferente. Cuando era niño yo, mami, ¿me haces los platanitos cortaditos? ¿Así? ¿Ustedes comieron el plátano apretado con limón que se le da a los bebés? Esa está más rica, ¿no? Para recordar. Vamos a ir colocando frutitas por acá. Vamos a ir colocando a donde vaya cayendo nuestra frutita. Más de decoración. Arándanos. Arándanos, en este caso. La fruta que tengamos en casa queda bastante bien. ¿Verdad? Vamos a colocar igual cerecitas. Díganme qué buen padre soy. Justo y cabal. Solo para tres. Muy bien. Soy el padre de todos los suficientes. Yo creo que este año, ¿no, Héctor? Este año es el año para ser padre. Este es nuestro año. ¿Qué cosa que? Quiero aprovechar, por favor, mandar un saludo a la señora Dora Canaza, ella que estuvo de cumpleaños este pasado 28. Un beso para usted, que Dios me la bendiga, de parte de sus hijos, Magalí, Eber, Allen y Pamela también. Ah, y su nieta Arlet me dice un beso para ella. Es mamá de una de mis mejores amigas, es que le mando un beso. Yo le mandaré un saludo a mi entrenador que está de cumpleaños hoy día, a Miguel Alave, querido Miquisito. Gracias, gracias por esas arduas jornadas de entrenamiento. Te quiero mucho, amigo, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Es un hermoso cumpleaños. Aprovechando igual un primo, mi primo hermano Edgar, que nos ve desde Estados Unidos, desde Nueva York. Un beso inmenso, primo querido. Ah, exquisito. Sí, tiene bastantes años que no lo veo. Ese es el que me va a mandar la computadora. Exacto, así que mandale un beso. Así que mandale un beso, mejor. Y ahorita te salve. Y más rápido llega el envío. Felicidades, que lo pasaría. Entonces terminamos con el heladito y un poquito de azúcar. No podíamos acabar en el 2019 sin esta canción. Gracias, Marcelo. Eso es. Miren, ya tenemos nuestro banana split y nuestro juguito, ¿verdad? Bastante sencillo y nos sobra todavía un minutito más. Sin sacar dos fotos. Sí, saca la fotito, saca la fotito, mi querido Manolito. Yo no sé, ¿saben qué veo acá en el estudio? Gente que está de vacaciones. ¿Qué hace aquí? ¿Pueden creer que hay gente que se olvida de sus vacaciones y viene a trabajar? Marcelo y me olvidó de mis vacaciones. No sé, no eran mis vacaciones. Suele suceder, suele suceder. Yo creo que ama tanto su trabajo. Que no puede dejarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y viene aquí, ¿no? A bailar. A bailar, ¿no? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Siete de la mañana con 72 minutos. Chicos, quiero mandar un saludo a la gente de Coroico, a una amiguita Keiko. Un besito para ella que ha estado de cumpleaños. Mil felicidades, querida Keiko. Y a toda la gente que nos ve. ¿Saben qué? Gracias, gracias por esa preferencia que nos tienen todas las mañanas. Sí, sí. Hay personas que nos ven de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, el sábado te hablaba para la mamá de una amiga que te ve desde España. Es fantástico. Increíble. Sí, sí, fantástico. Le mando un beso también a la gente de Villamontes, allá. Quiero comer ese pescado delicioso que te sirven así. Qué cosa más rico. Un beso para la gente de Villamontes y de todo el país, ¿no? Un beso para todo el país y toda la gente que nos ve. Adelante, que vamos a tener nuestro plato fuerte. Vamos a hacer unos bocaditos para recibir año, mi amor. Ah, qué bien. Sí, a veces tenemos solamente la cena, entonces hagamos unos bocaditos, como te entendí, para abrir el apetito el día de hoy. Vayan preparando una pechuguita de pollo y un bizcochito que vamos a hacer. Me encanta cómo eres, Manuel. Entonces, ¿sabes por qué la gente dice, encima que tengo que preparar el platazo? Voy a hacer esos bocaditos. Claro, mira, que son las sencillitas, fáciles. Eso es lo lindo, que nos vas a enseñar a hacerlo de forma muy fácil. Muy bien, cerramos el desayuno, entonces, de la revista El Día. Por supuesto, el mejor de la televisión, el desayuno de tan solo cinco minutos. Me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita.